De inmediato contactamos a nuestro compañero Carlos Arellán, quien se encuentra en el Palacio de Miraflores, donde hace pocos momentos el presidente Hugo Chávez recibió a César Farías, director técnico de la Vinotinto. Adelante, Carlos. Gracias por el contacto. Nos encontramos en el Palacio de Miraflores, donde el presidente de la República recibió al técnico de la Selección Nacional de Fútbol, César Farías, y sostuvieron un encuentro en privado en el que también estuvo presente el ministro del Poder Popular para el Deporte. Esta reunión se sostuvo en el despacho del primer mandatario nacional, donde el Ejecutivo aprovechó para felicitar el desempeño que tuvo nuestro combinado Vinotinto en la pasada Copa América Argentina 2011, donde el seleccionado nacional obtuvo el cuarto puesto, la mejor calificación que ha obtenido nuestro país en este torneo de selecciones, recordemos, el más antiguo del mundo, en el que nuestro país estuvo por muy poco de acceder a la final, pero lamentablemente por la suerte o la lotería de los penaltis no se pudo y la suerte estuvo reservada para Paraguay, quien disputó la final ante el conjunto Charrúa, quien terminó de llevarse su decimoquinto título. Como ya decíamos, este encuentro se sostuvo en el despacho del presidente, donde aprovechó en mostrar al técnico César Farías elementos como la espada del libertador, la que le entregara el Perú. ¡Qué hermosura! La espada original, esa es la espada que le dieron en el Perú a Bolívar, bueno, Perú a su libertador, esto es puro, tiene energía, ¿verdad? Ahora tiene mucha vida, piedra preciosa y una simbología. El último emperador inca que fue asesinado por el imperio, Atahualpa, y por ahí dice el Perú a su libertador, los verduras del Perú. Estaba muy emocionado el presidente Ollanta cuando vieron y se lo mostré. En este encuentro conversaron distintos temas, entre ellos el apoyo de parte del Estado para seguir desarrollando el balompié nacional y que podría catapultarse gracias al impulso del desarrollo de la clasificación en el cuarto puesto que obtuvo el avinotinto en esta Copa América y que ha estimulado mucho en el país el desempeño de la práctica del fútbol. A la salida de esta reunión también conversamos posteriormente con el técnico César Farías que nos comentó parte de lo que conversaron el presidente de la República y su persona. Pudimos conversar sobre la selección, lo acontecido hasta hoy en día, las cosas que vienen de futuro, lo que precisamos para el 2014, cómo podemos seguir haciendo crecer el fútbol en Venezuela, cómo lo podemos seguir masificando, cómo puede llegar al programa educativo, creo que ha sido todo muy productivo y el ministro está muy dispuesto, el presidente lo veo con mucho deseo de seguir ayudando al fútbol, incluso anda con serio interés de poder nombrar el fútbol también como deporte nacional y eso es muy bonito que una actividad como esta que nos alberga a todos pueda seguir teniendo unos espacios importantes en nuestra sociedad. Bien, escuchamos a César Farías, técnico de la selección nacional, vino tinto, quien se mostró muy agradado por este encuentro que tuvo con el primer mandatario, quien les reiteró sus felicitaciones a la selección nacional. Seguidamente vamos a escuchar las impresiones del ministro del Poder Popular para el Deporte, Héctor Rodríguez, quien abundó en otros aspectos que se conversaron en esta reunión. Bueno, sobre todo seguir trabajando por donde venimos, seguir masificando, seguir elevando el nivel competitivo, seguir avanzando en construir una personalidad propia para que ganamos el respeto en la cancha y fuera de ella y seguir trabajando juntos de la mano tanto a la Federación Nacional como al Gobierno Nacional. El señor César Farías también comentó que entre los puntos que se conversaron estuvo lo de la ley del deporte, cuál es la posición de la Federación o de César Farías como técnico. Sí, él tiene algunos aportes que ha dado, tanto para el tema del patrocinio, incentivar, que la ley incentive a las empresas en el patrocino, garantizar la autonomía de las federaciones, pero a la vez también garantizar la participación de los atletas y de todos los sectores para la escogencia de las federaciones. Bueno, son propuestas, ideas que vamos a tomar en consideración, que la estamos tomando en consideración, para que salga una ley del deporte que favorezca a todos los sectores. Bien, escuchamos al ministro del Poder Popular para el Deporte, Héctor Rodríguez, en los términos de esta conversación que sostuvo el primer mandatario con el técnico de la Selección Nacional, César Farías. Concluida la reunión, el presidente de la República le reiteró al técnico César Farías, que es todo un campeón y resumió su actuación en la Copa América con la expresión en latín Vini Vidi Vinci, la cual agradeció mucho el estratega nacional. Desde el Palacio de Miraflores le reportó Carlos Arellán y devolvemos el contacto a los estudios. Bien, esta era la información de nuestro compañero Carlos Arellán desde el Palacio de Miraflores, en donde el presidente de la República, Hugo Chávez, recibió al técnico de esta vinotinto histórica, César Farías. Con esta información llegamos al final de este avance, le invitamos a continuar disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.